Presidente Municipal, Pablo Javier Zorro. Presidencia del Consejo Escolar, Islas Aéreas. Señor Jefe de la Secretaría, Hugo Ciobet. Señores inspectores areales. Señora inspectora de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, Marisa Laná. Señores consejeros escolares. Señores representantes de la Secretaría de Asuntos Docentes. Señores representantes de los tribunales centralizados. Autoridades. Señores, señoras, docente y alumnos. Hoy, 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la Guerra de Patinas, el Centro Educativo Suplementario 801 recordará a los jóvenes que luchan para defender nuestra soberanía. Recibimos a las banderas de las distintas delegaciones. Jefe número 2. Colegio Santanaría. Colegio Santanaría. Colegio Santanaría. Escuela Donal número 54 Efe número 13 Cés número 13 Instituto número 13 Cés número 451 Profesor Germán Calvo Pepe número 13 Escuela Técnica número 9 Bombeo voluntario Colegio San José Centro Educativo Complementario 9801 La bandera nacional argentina de Centro Educativo Complementario 201 Es portada por Abanderado Hortillado Selena Primera escolta Díaz Joana Segunda escolta Ramos Magalí Bandera con herencia Abanderado Torres María Primera escolta Zanetti Nicolás Segunda escolta Gemma Gastón Acompaña la señora secretaria Miriam de Royer Nuestro país ha reclamado en todos los foros internacionales la soberanía de nuestras islas En este momento los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino Convencidos de que podemos concluir Acompaña la señora secretaria Miriam de Royer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!